Bienvenidos, un día más, hoy tenemos muy buenas noticias porque nos viene Triple Beat, que es una expansión muy muy chula que sale en Japón este mismo viernes. Tenemos ya por fin todas las cartas secretas y vamos con ello. En este caso tenemos primera carta que sería Tropius. Está muy muy chula, le vemos ahí comiendo y la verdad tiene una pintaza. Esta es de las que más me ha gustado de lo que vendría a ser Arte Raro. Luego ya recordemos que en esta expansión nos venían los Pokémon iniciales. En este sentido tenemos a Espirigatito comenzando ahí dormido al lado de un árbol y bastante flores. La verdad que la ilustración es muy muy chula. La verdad la siguiente me ha sorprendido bastante que sería la de Floragato, que está muy muy chula. Este, el árbol, ha ido creciendo, el árbol que vimos en un inicio en la carta anterior. Pues este ha ido creciendo, lo cual está bastante curioso. Y bueno también quiero saber luego que me digáis abajo en los comentarios pues qué os parece esta expansión. Si os ha parecido muy flojita o la veis bastante bien. En mi caso pues luego te daré mi opinión, pero bueno, te va a gustar seguramente. Piroar es otra carta que me ha sorprendido bastante dentro de los Artes Raros. La veo una carta bastante chula y le vemos ahí tumbado dándose una siestecita con muchas ganas. También tenemos a Fuecoco. Fuecoco que es una ilustración de las que más me gustaba. Ahí comprando con su entrenador en la tienda y estaba bastante chulo. Aunque luego su evolución parece que tiene bastante obsesión con esto de comprar. Y tenemos a Crocalor que también es una ilustración que está bastante curiosa, pero no me llega a convencer tanto. En este caso Floragato la veía mucho más chula. Una de las cartas más chulas de este set sería este Magikar que tienes aquí. Ahí me parece un auténtico chuladado tenemos. Y además tenemos de fondo a Lleados, lo cual es una carta muy muy chula. Quashly es uno de los iniciales que no está nada mal, le vemos ahí en el espejo. Pero yo creo que sus evoluciones no la han sabido sacar partido. Esta sería la mejor carta del Pokémon de tipo pato. También tenemos a Quashwell. En este caso vuelve a estar en el mismo espejo, pero ya te digo, esta ilustración no me ha convencido del todo. Otra carta que sí que habíamos visto era la de Miss Magius. En este caso estaba bastante chulilla y no hay muchas novedades respecto a ella. También tendríamos a los Paldean Taurus, una carta que me parece muy muy chula. Los vemos ahí en una manada total de Taurus gigantísimo y está bastante curiosa. Vale, ya tendríamos la última arte rara. En este caso la de Paldean Whopper que la conocíamos que era una carta simplona comparado con el resto. Así que de esta no hay mucho que añadir. Llegamos a la parte de las Fular. En este caso pues yo aquí no me gustan tanto, aunque hay alguna que está mejor que otra. Vamos a empezar por Muse Carada, evolución del gatito. Como la veis, muy simple, pero bueno, parece decente. También tenemos la evolución de nuestro Fuecoco, Esquelet de Ergi, que está bastante curiosa, pero no me llega a convencer. De hecho, creo que esta es la que menos me gusta de todas. Aunque Cuacobal no se queda muy lejos ya que tiene una ilustración feísima. En cuanto a la teracristalización tenemos a Dedene. En este caso es una carta que está bastante bien, pero no llega a ser una carta bastante importante. Veremos a ver si en el futuro tenemos ilustraciones curiosas con estas teracristalizaciones. También tendríamos de Fular a Lick and Rock. Carta curiosa. Yo creo que esta ilustración de Fular está chula comparado con las anteriores. Pero a mí la que me ha gustado más es la de Cloyzer. Cloyzer me parece mucho más chula en cuanto a ilustración. Llegamos a los entrenadores. En este caso tenemos un conjunto de cuatro entrenadores que pueden estar muy muy chulos y que algunos son muy caros en Japón. Pero eso ya lo veremos en el siguiente vídeo. Tenemos a Kendra o Dendra en inglés, que está bastante chulilla, que esta ya la habíamos visto. Era la entrenadora, la teníamos ahí bastante bien. También tenemos al profesor Clavel, en este caso bastante chulo, con su estilo característico. Le vemos ahí muy muy chulo. También tendríamos a Pegaso o Falkener, carta bastante curiosa de este entrenador, que de momento puede ser que haya más sorpresitas. Y la última carta que tendríamos como entrenador sería esta de Boss Order. Muy muy chula también. En este caso me parece bastante chula. Y además luego tendremos sorpresitas con estos entrenadores. Llegamos a las partes de las SAR, en este caso las Special Arrayed. Y abrimos la vela con Mezcarada EX. Muy muy chula esta ilustración. Llegamos al final de la evolución de este Pokémon. Y además el árbol ha llegado a su punto final. La verdad que eso le da un toque de chulada. En el caso de la evolución de Fuecoco, es que el Edirge no me convence tanto. Aunque está ahí finalizando su compra. Parece que ha sido eterno esa compra en el supermercado. Y para terminar pues tenemos la de Quacoaval. Esta es la que menos me gusta de todas. Sigue ahí en el espejo. Pero no me parece de las más chulas del todo. Y ahora como decía llegamos a las cartas Special Arrayed de entrenadores. En este caso tenemos dos. Así que bastante curioso por ese sentido. Y tenemos a Kendra o Dendra. Es una carta muy muy chula. Y ya veréis que es una carta que en Japón va a ser muy difícil de conseguir. Para terminar estos entrenadores pues tendríamos a Boss Order. Que lo veis ahí en una ilustración. Que a mí me pareció bastante chula la verdad. Que aquí hay diversidad de opiniones. Pero a mí me ha convencido. Ya lo último que nos trae el set serán tres cartas de oro. O Golkar como se las conoce. La verdad sobre estas pues a mí no me han convencido del todo. Pero bueno posiblemente a ti te gusten. Y te las muestro enseguida. Tenemos a Mioscarada. Su versión de dorada. Que es básicamente la Full Art. Pero dorada. Por lo menos conserva los colores. Lo cual está guay. También tenemos a Skelly Dirger. En su versión dorada. Que como digo. Esta es la que menos me gusta de las tres. Me quedaría con el gatito. Y para finalizar. Tenemos a ese Cuacuaval. Curioso. Pero me parece la más horrible de todas. Y bueno visto todo esto de la expansión de Triple Beat. A ti que te ha parecido. Déjame en los comentarios. Que te ha parecido toda esta expansión. A mí la verdad parece ser que me parece suficiente. Y me parece una expansión muy interesante. Así que intentaré conseguir algunas de estas cartas. Y algunas de estas cajitas. Pero antes de irte. Lo primero agradecerte que te hayas quedado hasta aquí del vídeo. Sabéis que me apoyáis muchísimo. Y yo lo agradezco muchísimo. Y también te dejo un vídeo. Que si no has visto. De la Mystery Boss que estuvimos abriendo. Que la verdad me gustaría mucho que lo vieras. Ya que es una auténtica pasada. Tiene muchísimas cosas. Y seguro que te va a gustar. Así que nada chicos. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!